¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, ya me lo pongo. Sí. Me van escuchando. Chévere. A ver, registrimos la asistencia. ¿Todos ustedes toman cálculos básicos 2 conmigo o hay personas que no toman cálculos básicos 2 conmigo? En G solo tomamos cálculos básicos 1. Ah, perfecto. 2, 4 y solo llegamos a 3. Ok, ¿nadie tiene cálculos básicos 2 conmigo? Nadie, no. O sea, no, claro. Claro. Si ya me dicen que toman cálculos básicos 1, claro, yo estoy un poco... Voy retrasado. Voy retrasado, chicos. A ver. Química orgánica 2, por favor. Colocar la asistencia. Ya. Clase del jueves. Perfecto. Tema del clase del jueves. Más polímeros. Más, más polímeros. Más polímeros. Université por carbocardiones. Muy bien. Chachai. Ya. Nos entra prontó. Una ráfaga de viento helado. Ya. Bueno, entonces, chicos, primero que, bueno, voy a robarme unos minutitos súper rápidos para explicarles primero esto de que por qué no tuvimos clase el día 20, es decir, el día martes, ¿no es cierto? Tuvimos clase el lunes de estos de los que iniciamos, lo que es la polimerización, ¿verdad? Pero el día martes no tuvimos clase. Espero que les hayan avisado con tiempo. Bien, yo soy miembro del Consejo Electoral de la Universidad, así como ustedes ven ahí, crea suspendida por sesión permanente del Consejo Electoral de la Universidad. El Consejo Universitario en el año 2019, pues, me eligió como miembro del Consejo Electoral de la Universidad. Y para este ciclo 20-21, 21-21, vamos a renovar los órganos de co-gobierno de la universidad. Entonces, estamos en pleno proceso previo, anterior a lo que son las elecciones, ¿vale? Las elecciones se van a llevar a cabo en la primera semana del mes de agosto, pasado el 6 de agosto, no me acuerdo qué día es, creo que es del 8 o el 9. Bueno, es pasado el 6 antes del 10, ¿de acuerdo? Que se va a llamar elecciones en la universidad. En donde ustedes van a elegir, o sea, tienen la posibilidad, el derecho de elegir a los representantes para el Consejo Universitario y para el Consejo Directivo. ¿Sí? Estos se denominan como los órganos de co-gobierno de la universidad. ¿De acuerdo? Los órganos de co-gobierno de la universidad. Que esos son los órganos de co-gobierno de la universidad son las máximas autoridades de la universidad, chicos. O sea, es lo máximo. O sea, no hay nada superior dentro de la universidad. ¿Sí? Si tú pensabas de que el rector de la universidad, las vicerectoras, el vicerector, etcétera, son las máximas autoridades. No, la máxima autoridad, o sea, ¿qué es lo que está por encima de ellos en decisión? Es el consejo universitario, el honorable consejo universitario. Si tú pensabas que en la facultad el máximo órgano, el máximo, o sea, la autoridad máxima es el decano o el vicedecano o el director de cabera o el director de posgrado, también estabas equivocado. Porque el máximo órgano es el consejo directivo, consejo directivo de la facultad. ¿De acuerdo? ¿Por qué te digo que son los máximos órganos y es lo más importante tanto a nivel universitario como a nivel facultad? Porque en estos órganos de decisión están representados los tres estamentos. ¿Cuáles son estos estamentos? Del estamento estudiantes, del estamento empleados y del estamento profesores. O sea, en el consejo directivo como en el consejo universitario, tú encuentras a los profesores, a los estudiantes y a los empleados. Estos consejos son los que toman las máximas decisiones a nivel de universidad. El HCU, el honorable consejo universitario de nivel de facultad. El CD, el consejo directivo de facultad. ¿Vale? Entonces, tú tienes que elegir a tus representantes. Y es por eso que se decide llamar al periodo electoral. Es porque los actuales representantes de todos los estamentos, profesores, empleados y estudiantes, en estos órganos de co-gobierno ya están, ya terminaron sus funciones. Estos duran dos años en sus funciones, pero por el tema pandemia se prorrogó, no es cierto, las funciones, pero ya es momento de cambiar los órganos de co-gobierno, chicos. Entonces, el estar en sesión permanente del consejo electoral significa que, como es esto, nos reunimos cuando sea necesario para aprobar todo lo que va a suceder. Hasta el momento no se había cortado nada de mi interacción con ustedes por el tema del consejo electoral. O sea, no ha fluido normalmente, pero en estos días, esta semana ha sido, ¡puf!, súper pesado, súper especial, chicos. ¿Por qué? Porque se inscribieron las candidaturas para todos los órganos de co-gobierno, o sea, para el consejo universitario, como para los órganos de facultad, de todas las facultades de la universidad, o sea, no es algo, no es algo pequeño. Y fueron cerca de 150 candidaturas, más o menos. Y esto teníamos que revisar como consejo electoral para calificar las candidaturas. Han sido sesiones maratónicas. Por ejemplo, este día martes estuvimos reunidos de la mañana, que terminamos como a las 3 de la tarde, y como no evacuamos todo, porque ya era momento de ir a comer, estábamos desde las 9 de la mañana reunidos, nos volvimos a reunir en la tarde, y lo mismo pasó ayer, el día miércoles reunión en la mañana y en la tarde, bueno, un caos. Se le vio al señor decano y al señor director de carrera un oficio diciéndole, vea, estamos en, el señor Araujo es miembro del consejo electoral de la universidad, estamos en sesión permanente, por favor, tendrá, tendrále paciencia estos días, ¿no? Para, si es que no pueden ir a las clases, ¿de acuerdo? Creo que les mandé el aviso con la, con la carencita, ¿verdad? Sí, mira, y esto estoy, ya, recuperado por el consejo electoral de la, de la, de la central, ya, ya, ya tuvimos un problema con ustedes el jueves de la semana pasada, justo hace ocho días, y después se suspendió la del martes, bueno, pucha, qué problema, chicos, mil disculpas. O sea, ya te digo, ¿por qué me tomo estos minutos de clase con ustedes? Bueno, para ofrecerles mis disculpas. Si bien tengo esta tarea en el consejo electoral, mi tarea principal, y, 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 y es esto, eh, mi razón de ser en la universidad son ustedes, son mis estudiantes, el poder transmitirles algo del conocimiento que uno ha ido adquiriendo en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, eso. Entonces, primero, pedirles disculpas. Estas horas que, que, que hemos tenido que suspender de clases por las reuniones del consejo electoral, eh, se recuperarán. Ya buscaremos con ustedes en el mes de agosto, eh, pues una, pasadas las elecciones, eso sí, porque, eh, estamos ahorita en campaña, toca vigilar la campaña, bueno, es un relajo. Espero que no se me cruce con clases, no creo. De aquí sí vendrán la sesión de escrutinios, y después proclamar resultados, y todo eso, puf, que es otro relajo. Entonces, buscaremos con ustedes para el mes de agosto, para finales del mes de agosto, eh, un tiempo ahí en el horario, nos ponemos de acuerdo con ustedes, puf, y recuperamos estas, estas horas que hemos tenido. ¿De acuerdo? Entonces, primera, primera era esto, ofrecerles mis disculpas, eh, presentarles mis disculpas a ustedes, chicos, por estas ausencias, no, 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 ha salido fuera de mis manos. Cuando he podido, no faltó clases, o sea, por lo general no faltó clases. Pero, ya te digo, estos son eventos que se dan de manera puntual, ¿no? Vale, primera cosa, segunda cosa. Y para, para, entre, a ver, la campaña electoral se acaba el 6, ahorita no tengo el cronograma en la cabeza, pero antes del 10 de agosto estamos votando. Ya te digo por qué es importante en estos órganos de la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, posiblemente alguna pregunta que les nace a ustedes es, profe, eso es obligatorio. Verá que yo no estoy viviendo en Quito, yo estoy viviendo en, en, en el Carchi. Estoy, a, aquí en el Páramo del Ángel. ¿No es cierto, profe? ¿Será que debo ir solo por votar? Y otra pregunta que suele aparecer es, profe, ¿qué pasa si no votó? ¿Qué pasa si es que no tengo el papel? Ah, entonces te respondo. El instructivo electoral de la Universidad Central del Ecuador recoge, pues, los principios lineales, generales, básicos de lo que es el Código de la Democracia. El Código de la Democracia es lo que gobierna el país, ¿no es cierto?, con respecto a lo que son las elecciones. Bien. En el Ecuador, constitucionalmente hablando, ¿verdad?, no somos facultativos en el voto. Es decir, estamos obligados a votar. Ya lo vivieron ustedes en las elecciones de presidente y vicepresidente. Entonces, como a nivel jerárquico superior, que es las elecciones generales para presidente, vicepresidente y etcétera, no es, no es voluntario, sino, más bien, es obligatorio que votes. Entonces, esa ley se va hacia abajo. O sea, de la norma jerárquica superior, se emana hacia las leyes inferiores. Ninguna ley inferior puede ser contraria a las leyes superiores. Voy a decir otra cosa que dice la ley superior. Bueno, perdón. Entonces, el voto en la Universidad Central es obligatorio. Bien. ¿Por qué debes votar? Porque debes ser parte de los electores de los órganos de co-gobierno. Si no eres candidato, pues, es tu derecho como estudiante de la universidad elegir y ser elegido. Entonces, tú eliges a la lista que mejor te represente para que esa representación esté tanto en el consejo directivo de la facultad como en el consejo universitario. Bien. Ese es tu derecho. Si tú no quieres ejercer tu derecho, ¿no es cierto? Y dices, vea, profe, a mí sí me gustaría. Qué bonito todo lo que usted conversa. Pero yo no vivo en Quito, profe. Yo vivo fuera de Quito. Una, dos, estoy lejos, estoy en mi provincia. Y no quiero ir y regresar a Quito porque, pues, no tengo dinero para los pasajes. Una. Dos, no quiero contagiarme de COVID. Vivo con mi familia. Y la verdad, profe, no me quiero contagiar. Así que yo no quiero ir. Haces uso de tu libertad, ¿no es cierto? Y decides no ejercer tu derecho estudiantil en la votación. Bien, perfecto. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Si es que decides ese ejercicio de no venir a votar, pues, es cuestión de poner un mailcito, ¿no? Le pones ahí a través del correo institucional. Y dices, señores, consejo electoral, mediante la presente, ¿no es cierto? Yo, fulano de tal, con cédula tal, matriculado en la carrera tal, de la facultad tal, ¿verdad? Y, pues, no, de esta manera justifico por qué no he ido a votar, ¿no es cierto? Y, pues, dices, no, es que, mira, yo vivo lejos. Vivo, no quiero contagiarme de COVID. Esas cosas, y pones un mailcito y plum, ya está justificado. ¿Vale? El haber votado te da un papelito, así como nos dan el papelito ese cuando vamos a votar en las elecciones nacionales. Y, ¿de qué te sirve ese papelito? Dirás tú, bueno, en tal caso ya medio me está convenciendo este hombre que venga a votar. ¿Y este papelito de qué me sirve? Básicamente no te sirve de nada más que la constancia de que tú hayas, pues, ejercido tu derecho de estudiante, de elegir y ser elegido. Bien. Entonces, si no vienes a votar, no te pasa nada, 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 no te pasa nada. Pero, por Dios, pon un mailcito. Un mailcito, no te sirve, vea, profe, estoy enfermo. No, no. O si no, es decir, vea, profe, vivo en provincia. Me encantaría ir, pero vivo en provincia. Y eso está lejos, cuesta dinero. Y, pues, no hay. Y voy a decir, vea, profe, yo no quiero, no, no, no voy. ¿Por qué? Porque le tengo mucho respeto a la COVID y no me quiero contagiar. Bien. Eso, por si acaso, hay ese tipo de preguntas. ¿Vale? Segundo. Bueno, tercero, creo ya. Bueno, tú decides votar. Dices, no, qué chévere, pues, estoy vivo en Quito. O, bueno, el viaje lo puedo hacer. Capaz que justo coincide que esos días también papá viaja para la capital. Me puede dar un empujón y me regreso con él. Qué sé yo. ¿De acuerdo? Y decides venir a votar. Vale. Decides ejercitar ese derecho. Así te pongo las manos, así. Pero, por Dios, verás, te lo suplico. No te aglomeres. Utiliza bien la mascarilla. No hace falta que te pongas diez mascarillas. Ponte una, pero póntela bien. ¿De acuerdo? Si decides venir a votar en esos días, pues, te va a dar mucha alegría de volver a entrar a tu universidad, de ver tu facultad, caminar por los pasillos, etcétera. Pero, verás, de rodillas. No te aglomeres. Usa tu mascarilla. Úsala bien. ¿No es cierto? Si te ves con panas, capaz que te da mucha alegría volverle a ver después de tanto tiempo. Topas los puños, topas el codo. Te lavas bien las manos. Usas el gel alcohol. Coges tus cuatro trapos y te regresas a la casa. No es momento. Chicos, por Dios, verán lo que les estoy diciendo. No es momento de relajarnos en las medidas de seguridad. No. Es que, profe, ya me vacuné. Tampoco. ¿De acuerdo? Ninguna de las vacunas es de 100% efectiva. Ninguna. ¿Qué más no quisiéramos tener, no es cierto? Una vacuna que nos proteja el 100% de esta enfermedad de la COVID. ¡Qué maravilla sería! Pero no. Olvídate. No hay vacuna 100% efectiva. Para que las vacunas alcancen el porcentaje de efectividad que te dicen, ¿no es cierto? Pfizer, más del 90%. Sinovac, el 68%. AstraZeneca, 73%. Debes recibir las dos dosis. Dos dosis de cada una de estas. Y después de 15 a 21 días de la segunda dosis, tendrás ese nivel de protección. Antes de eso, el nivel de protección es inferior. ¿Vale? Acuérdate que la DEL te están dando por ahí. Capaz que algunos de ustedes ya están vacunados. Lo cual me alegro muchísimo. Estuve muy contento cuando la vicerectora académica ponía el cuadro en el cual los estudiantes de la universidad se pueden ir a vacunar. Ahí el vacunatorio que está organizado ahí en la Facultad de Ciencias Médicas. Bien, pero de acuerdo. La protección de la vacuna se da después 15 días o 21 días. Sí, ponle 15. 20 días. 20 días después de haber recibido tu segunda dosis. Ahí recién tienes la posibilidad de esos números que te dice la fase 3 de las vacunas. Entonces, ¿a qué voy con todo este relajo? Si decides venir a votar, por Dios, cuídate. Cuídate a ti, cuida a tu familia. Ponte contento de llegar a tu universidad nuevamente. Sí, qué chévere. Vas a venir a votar, vas a ver los pasillos, vas a ver cómo han crecido las hierbas. Qué sé yo. Incluso en la facultad nuestra vas a ver más colibríes que están en los jardines. Te va a dar mucha alegría. Capaz que te encuentres con tus panas, ¿no es cierto? Ahí bien te topas el puño. Qué genial. Pero a dos metros de distancia. No te sacas esa mascarilla, por Dios. Botas y dices, vean panas, ya nos vemos. Les quiero muchísimo, pero yo regreso a donde tengo que ir. Sí, es súper importante, chicos. Esa variante delta se está dando la vuelta por ahí. Es seis veces más contagiosa. No tenemos una vacuna que es 100% productiva. Pero ojo, no es que eso solo nos pase en el Ecuador. Ah, hubo que tantera de vacunas las que trajo. No, a ver, espera. Ninguna vacuna en el mundo mundial, en el planeta Tierra en el que vivimos, nos protege al 100% de la COVID. Entonces, vean, las medidas de seguridad han demostrado que son eficaces. Por Dios, si te pones bien a mascarilla y no te estás topando. Estás así, a dos metros de la gente. Bien, y te estás lavando las manitos con agua y con jabón. Porque no es que necesitas ponerte el desinfectante de la NASA. No, loco, agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón, pues un poquito de alcohol gel. Vale. ¿Qué más? Bien, pues, tita la mascarilla que te cubra boca y nariz. No te estés topando, por Dios, que ahí vienen los contagios. No te estés topando esa mascarilla bendita. Y mal distancia. Lejos vos de tus panas. Les ven, saluda, topas el puñito, topas el puño y te metes alcoholcito, o gelcito, te lavas la mano. ¿Vale? Eso. No sé si de esta parte inicial tienen alguna duda. ¿Sabían que estamos en proceso electoral en la central? O no estaban ni enterados y se acaban de enterar conmigo ahora mismo. Ya sabían, ¿verdad? Sí, sabían eso, ¿no? Ya les habían dicho. O vieron en el Facebook. Qué sé yo. Lo verán, por Dios. No se estarán aglomerando. Yo en toda la pandemia he ido tres veces de la facultad. Chicos, y sí da nostalgia. Sí da nostalgia. A ver, ahí, oh, por aquí, oh. Ya, el vecino de los sándwiches. Vale, tanta cosa. ¿De acuerdo? Pero no es el momento. Esperemos llegar a que más de nueve millones de personas tengamos dos dosis y hayan pasado 20 días de que esos nueve millones tengan las dos dosis para poder pensar, para ver cómo nos está yendo. Si te vacunaste hace una semana, ¿no es cierto? Te puedes contagiar de COVID. Puta, pero claro. Obvio que te puedes contagiar de COVID. Uh, pero entonces, profe, ¿qué? ¿La vacuna no vale? No, pues la vacuna fue un son espectacular. El que no serviste fuiste vos y tú deberías de seguridad. ¿Qué es lo que te asegura la vacuna? Y eso sí, más de un 95% o más. Que si te contagias de la COVID, pues no te vas a morir. Si no, o sea, existe la posibilidad, por supuesto, pero marcan los datos de que si te contagias, tienes muy pocas chances, casi ninguna chance, de no necesitar cuidados intensivos o de no necesitar cuidados intermedios. Es decir, casi el 100% de que no vas a necesitar hospital. Si no puedes seguir combatiendo la enfermedad en casa. Capaz que no tienes ni síntomas. O capaz que los síntomas son tan leves que no caes ni en cuenta. Eso sí te aseguran las vacinas. Cualquiera que está cerca. Bien. ¿Dudas, preguntas de esta parte? ¿Algo que quieran que les aclare? Creo que he topado los temas principales. Uno, las dos lastimosas ausencias que he tenido con ustedes por el tema electoral ya se acaba. En agosto ya proclamamos estas nuevas autoridades. Y ya, también ya finaliza mi periodo en el Consejo Electoral, que son dos años y medio. Y ya me despediré. ¿Sí? Para agosto recuperaremos estas clases que hemos perdido. Y ya está. Dos opciones, venir a votar o no venir a votar. Si no vienes a votar, no te pasa nada. Nada, no te pasa nada. Ese papel no creo que te pida ningún otro trámite de la universidad. Pero es cuestión de escribir un mailcito. ¿Se cree que el Consejo Electoral? Yo fulano de tal, de la facultad tal, cadena tal, matriculado en tal. No fui a votar porque tengo miedo del COVID. Ya está. Bien. No me quiero contagiar. Pum. Vivo con... Ya está. Vivo lejos. Vivo en Loja. Ya está. No voy porque vivo lejos. O sea, profe, está loco. Ir solo por las votaciones. No. Y ya está. Para de contar. ¿Está claro? ¿Sí? Y ya está. Nada más. Si no tienen preguntas de esta parte, pues continuemos con nuestros plásticos. ¿Dónde están? Estos cálculos básicos. Yo quiero polímeros. Polímeros sintéticos. Aquí los tienes. Estos son los buenos. Esto es lo que... Lo que está chévere, ¿no? La prueba, ya revisamos la prueba, ya revisamos la prueba. Y ya caímos en cuenta que les estoy poniendo las pruebas súper fáciles y que debo mejorar mi comportamiento. Que no hay que regalarles tanto. A ver, ¿dónde estamos? Ya hablamos. Ya hablamos de los polímeros por adición de cationes, ¿no? Sí. Polestirenos y ya hablamos de esto. De radicales libres. Eso, eso, eso. Esto sí. Está hablado. Bla, 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 bla. Bla, 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 jaja, jeje, jiji. Esto ya lo hablamos todito. Sí, 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 eso, adición, aquí está ya, ajá. Ahora eso. Sí, polímeros de adición, listo. Vamos a hablar de nuestra siguiente clasificación, muchachos. ¿Qué pasa? Estoy viendo cosas de verdad. Ah, sí. Sí, se ve la pantalla, ¿no? Y se me escucha perfectamente. Excelente, chicos. Acuérdate lo que te decía al inicio de esta clase de polímeros. Al ser humano le encanta clasificar cosas. Somos número uno para clasificar. Lo rojo, lo verde, lo amarillo. Lo que quema, lo que no quema. Lo húmedo y lo seco. Nos encanta clasificar. Y en los casos de los polímeros no era una excepción, ¿sí? En los polímeros de adición, lo que le llamamos chain growth, ¿se acuerdan? Crecimiento de cadena, porque hay otro que es step growth, ¿sí? Lo que son chain growth, decíamos, los mismos átomos que están en el monómero, se ven en los polímeros. Y ahí es lo que gobernaba, ¿no es cierto? Los dobles enlaces. Es por eso que como cambia de derivación de doble a simple, es lo que no pierdes átomos en el chain growth. Bien. Los polímeros de condensación, al inicio de este capítulo, nosotros les llamamos step growth. O sea, polímeros de crecimiento escalonado. ¿De acuerdo? Y pues, este libro del cual, aquí esta diapositiva, lo cierto, no les llama step growth, sino les llama polímeros de condensación. Entonces, puede ser de que te nazca en la cabeza. Pero, ¿sí, lo mismo? Es igualito. Solo que un autor les llama de condensación y el otro autor les llama polímeros de crecimiento escalonado. Pero es exactamente igual. ¿Cuál es la cosa interesante? Que cuando se juntan los monómeros o el monómero entre sí, ¿no es cierto? Hay una pérdida de una molécula pequeña. Que por lo general, que por lo general, es agua. Por lo general, esa molécula pequeña. Que se pierde, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente, aquí hay que ver qué grupo funcional reacciona con cuál otro. ¿Vale? O sea, dices, no vayas a poner en tus notas, se pierde una molécula pequeña y es agua, punto. No, no, no. A ver, espera. Relajémonos. ¿No es cierto? Depende de los grupos funcionales que reaccionen entre sí para ver qué se pierde. Por lo general, que no significa, siempre es agüita. ¿Vale? Bien, así como en los polímeros, en los chain growth, los que vimos de reacción por radicales libres, ¿verdad? Las moléculas más famosas son las que tienen los dobles de enlace, ¿verdad? Lo recordarás tú de la clase. Sí, aquí las más famosas, sin ser las únicas, ¿verdad? Las de doble enlace como las de alqueno. ¿Son los únicos para hacer polimerizaciones por radicales libres? No, porque también puedes tener otros. Pero, son los más usados. ¿Que sean los únicos? No, pero son los más usados. Incluso los ejemplos salen de esas moléculas. Y lo mismo pasa acá en este growth. Las amidas y los ésteres son las únicas moléculas que causan esta condensación para formar enlaces perdiendo moléculas más pequeñas. Y la respuesta es no, no, pero estas amidas y estos ésteres, pues, son los más comunes, los más berriados, de donde han salido muchas, muchas, ¿cómo es esto? De los polímeros que conocemos aquí mucho, ¿de acuerdo? Y aquí, lo que sí debes caer en cuenta es que, como se pierde una molécula de entre dos grupos funcionales, las moléculas, los monómeros de, en esta polimerización, pues, son diferentes. ¿De acuerdo? Y aquí te he puesto, aquí está, la cadena se va dando por crecimientos por pasos, ¿de acuerdo? Es por eso que, Perdón, es por eso que, chicos, se le llama en polimerización por crecimiento por pasos, ¿vale? Que en inglés es el step-up, polimerización. Y ahí te puse el ejemplo de un poliéster, ¿no es cierto? ¿De dónde sale su nombre? Poliéster, muchos ésteres, o sea, ésteres a migrares surgir, ¿sí? Y fíjate aquí lo que nos están diciendo, ¿no es cierto? Es que, pues, está reaccionando el tereftalato dimetílico, claro, que parte del ácido tereftálico. Ese es un éster que reacciona con un alcohol, ¿vale? Reacción súper conocida también, la que se estudia en Orgánica 1, del éster con el alcohol. No vamos a entrar en el mecanismo ni nada de eso. Lo interesante es que el monómero es una repetición de esto, fíjate. Lo que está en azul es del etilinglicol y lo que está en negro es del tereftalato dimetílico. Y así se va repitiendo, ¿no? Pum, 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 pum. Esta es la unidad de repetición. Tú ves esta molécula y, pues, no ves los mismos números de átomos aquí, en lo que está encerrado, entre corchete rosado, que lo que ves acá, ¿sí? Faltan átomos, ¿no es cierto? Faltan átomos y es por la reacción que se ha dado. ¿De acuerdo? Y aquí se nos forma, fíjate, otra de las cosas interesantes es que se nos forma metanol. No se forma agua. Y tú dices, uy, profe, ya me confundió. Ahora sí me acaba de confundir tremendamente. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué pasó? Verá que son las... ¿Qué horas son? Es la una y media y ya estoy cansado. Ya he tenido todo el día clases y no he comido y me duele todo. Así que, por Dios, no me confunda. Y digo, a ver, mira, no te confundo. ¿En qué te confundiste? No, es que usted dijo, profe, que se pierde la molécula pequeña que es del agua. Y yo decía, no, por Dios, este se le fue al internet justo hace rato. No siempre se pierde solo agua, sino que depende de qué es lo que está reaccionando. Chuta, pero, profe, ¿cómo voy a saber yo que un éster reacciona con un alcohol? Pues, para la ebola más a la doctora Vicky, ¿no? Ella te enseña todas las rectorias de la química orgánica. ¿Y yo cómo sé cómo reaccionan las amidas? ¡Ah! Échale ojo a todo lo que te dice, a todo lo que te contó la doctora Vicky. Por algo llegaste a la orgánica 2, porque eres un casi maestro, ¿no es cierto? De la orgánica 1. ¿Estamos? Bien. Esto como introducción, ¿no? Perfecto. Entonces, para que esto se pueda dar, porque decimos, bueno, pues facilito, profe. Molecula A, molécula B, reacciona la molécula A con la molécula B. Se pierde una molécula que no solo es agua. Y bomba, ya tengo mi polímero. Genial. Ya, pero viene la pregunta. A ver, a ver, a ver, espérate un ratito, guambra. Y cómo funciona eso, pues, si tan bonito. ¿Sí? La respuesta está en la palabra que tú le ves ahí. Carbocatio. A un estudiante de la química orgánica 2, ¿verdad? Ya, pues, cuereado. ¿Qué ha pasado desde el básico, primer semestre, segundo semestre, general 1, general 2? Bueno, no sé si general 2. ¿Qué pasa si estás tomando? O que has pasado general 1. Has pasado orgánica 1. Ya. Si yo te digo, defíneme un cargo, un carbocatio. ¿Tú qué me dices? ¿Qué es un carbocatio? Ahí incluso está con polla que les puse ahí en la imagen. Gracias. A Alison Nicol Mugliza y después Jorge David Andrade. Alison Nicol, cuéntame. Buenas tardes, Inge. A ver, ¿un carbocatio es un anión donde la carga negativa recae sobre un carbono? Un carbocatio es un anión. Es como que me dijeras, el signo positivo es el negativo. Ajá, perdón. O sea, lo siento. A ver, entonces sería un carbón en el cual recae la carga negativa. Y este puede ser, ¿trecierio, primario o secundario? Mmm, tibio, tibio, más o menos. Ahí puedo rescatar de tu definición, Alison Nicol, de carga negativa. Y bueno, el primario, secundario y terciario depende de la naturaleza del carbono. Porque carbono primario, carbocatio primario. Carbono secundario, carbocatio secundario y así. O sea, eso estaría por ahí bien. Pero me falta un poquito más de chicha. Pero sí, o sea, digamos que está mediana en el interior. Falta completarle un poquito. Gracias, Alison Nicol. ¿Qué dice el Jorge David Andrade? Que ya está aquí. ¿Cómo le va a decir? Se baja en suyo. Dime. Yo pensaba que el carbocatio, este, cation significa que tiene carga positiva. O sea, que es un carbono que tiene una carga positiva. Una densidad de carga positiva estaría mejor dicho. ¿Sí? Una densidad de carga positiva estaría mejor dicho. Bien. Alguien más tiene por ahí una idea de lo que es un carbocatio. ¿Sí? Vale. No pasa nada. Está bien. Verás. Te cuento más o menos cómo es lo que yo entiendo que es lo del carbocatio. Bien. Voy a sacar la plumita. Plumita azul. Bien. Esta primera línea que estoy viendo acá arriba, chicos. ¿Qué estoy viendo yo ahí? Solo esa línea. O sea, bloquea mentalmente todo el resto de la diapositiva. Solo esta primera línea. Bien. Estas cajas verdes con estas flechas rojas que dice 2S y 2P. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué me indica eso? L. Ya les hice una pregunta de examen de ingreso al quinto doctorado de química orgánica. ¿O qué onda? ¿Me escucha? Representa lo que es la configuración electrónica, o sea, los electrones que pertenecen a cada orbital de dicho átomo. ¿De qué átomo sería? Por ejemplo. Diste una muy buena respuesta, Jean-Pierre. Me gusta tu respuesta, pero dime de qué átomo estoy hablando. ¿Está en la diapositiva el nombre del átomo? Del carbono. Like. Muy bien. Del átomo de carbono, ¿no es cierto? Esta de aquí es muy académica. El escribir las flechitas así, ¿no es cierto? Esto es demasiado académica, porque ya sabemos nosotros que cuando, ¿no es cierto? Un elemento hace enlaces, necesita aparear los electrones. Es decir, si yo tengo aquí mi átomo de carbono y digo, a ver, átomo de carbono, hazme enlaces con esta configuración electrónica y el átomo de carbono dice, ve, buenazo, yo te colito, pero máximo te puedo formar dos enlaces. Uno y dos. ¿Vale? No te puedo formar más. ¿Por qué? Porque no tengo los electrones libres. Porque estos dos electrones ya se aparearon entre sí, porque tienen espines contrarios. Ah, entonces dices, a ver, a ver, profe, no me vaya a confundir, ¿verdad? Ojo, ¿de dónde sale entonces que el famosísimo átomo de carbono, el culpable de toda la química orgánica, forma cuatro enlaces? ¿No es cierto? Uno, dos, tres, y por ahí estaría el cuarto enlace. ¿Cómo es que toda la vida he aprendido de que el átomo de carbono... Bueno, entonces te digo, sí, pues es muy sencillo, ¿no? Tomo este electrón que está aquí, ¿no es cierto? Y en vez de parearle en el subnivel ese, lo que hago es ponerlo acá. Y así, si tú caes en cuenta, tengo todo en color rojo, ¿no es cierto? Tengo cuatro electrones que están en color rojo, que son... Aquí los voy a dibujar, estas flechitas que están en color rojo, para que no te confundas, te voy a poner el mismo color acá de la pluma. ¿Sí? Y esta flechita está aquí, mira. Es un puntito que está aquí. Esta flechita está acá. Otro puntito que está acá. Esta flechita de aquí es la que está acá, ¿verdad? En esto de aquí. Y esta última flechita es la que está en este orbital de aquí. ¿De acuerdo? O sea, piensa en las tres dimensiones. Bien. Entonces, átomo de carbono. Y dices, muy bien, fórmame los cuatro enlaces. Y yo digo, pero claro, pues ahora sí, encantado de la vida, te formo los cuatro enlaces, porque puedo aparear mis electrones. Prum, prum, prum. ¿Verdad? Y si yo colocar aquí un cuarto, uno, un cuarto de aquí, tengo mi átomo de carbono con cuatro enlaces. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Ya. ¿Qué es esto del carbono? Hasta ahí el átomo de carbono está feliz. Está contentísimo. Tengo mis cuatro sustituyentes. Todos están estables. Aquí no pasa nada. Pero es como, no sé si, bueno, capaz que no lo recuerdas, o sí lo recuerdas, pero... Es como el metebullas de las fiestas. Fuiste a una fiesta, ¿no es cierto? Cuando, pues, se podían hacer fiestas más masivas, y siempre hay, chuta, el que llega a meter relajo, el que quiere darse de bacán con todos, el que se pega los tragos y quiere hacer... Bueno, siempre hay esa gente que no se ubica donde está, ¿no? En la química sucede algo igual. En la química siempre hay esos grupos que tienen más carga que otros, siempre hay esos que son medios pilas, que dicen, no, pues yo estoy en positivo, necesito un negativo, siempre hay eso, eso no falta en la vida. ¿De acuerdo? Igual sucede. Igual sucede en la química orgánica. ¿De acuerdo? Un carbocatión se forma, ¿sí? Se carga de manera positiva, ¿sí? Aquí viene, aquí viene el concepto interesante, ¿sí? Esta carga positiva es por la ausencia de un electrón. Si es que tú tomas este electrón de aquí que está dibujado en azul, justo pasó el carro de las naranjas, ¿sí lo escuchan? ¿O no le oye en el carro la chatarra? Sí, la escuchamos. Claro, la chatarra, sí, me da ganas de salir con la computadora y, bueno, ¿qué estaba haciendo yo? Yo ni me acuerdo. Ah, sí, el borrador de la púrgula. Digamos que este átomo de carbono, verás que aquí estaba dibujado en color azul el palito, ¿no? Es este átomo de carbono que está feliz y contento. Pero vienen los metebullas. ¿Cuáles son los metebullas? En la química orgánica. Aquellos que tienen otra densidad electrónica, ¿no es cierto?, que son más electronegativos, tienen esos grupos funcionales que son bien plenos, que son positivos o negativos, ésteres, amidas, que tienen ahí los nitrógenos, los libres no combinados. Esos son los que vienen a meter la bulla. Entonces, lo que hacen es atacar al átomo de carbono e irse cargando uno de sus electrones, ¿de acuerdo? E irse cargando este azul que estaba dibujado aquí, ¿no es cierto? Vino el metebullas de este átomo de carbono y lo saca. Y lo saca de acá y le dice, ve afuera, loco. Me llevo tu electrón. No, me llevo, loco. Y le pongo acá. ¿De acuerdo? Vos que estabas tan feliz, olvídate. Que yo me voy llevando tu electrón y lo saco acá. Esta es la configuración electrónica que tú estás viendo aquí. Si ves que tienes los tres enlaces formados, ¿no?, que son esta barra negra, esta barra negra y esta barra entrecortada. Eso significa que esto está en el plano. Y en los orbitales distintos, en el orbital, que es la cajita a la que van los electrones, tienes el uno que está pintado en plomo y el otro que está vacío. ¿Sí? Es porque este electrón se fue. ¿De acuerdo? Por lo general suele suceder esto en el 2PZ, ¿no? Pero bueno, esto ya es, si es que quieres profundizar muchísimo en la estructura, ¿no? Ah, es que yo viste el 2PZ, profe. Sí, estamos correctos en eso. Este es un carbocatión. El signo significa que le faltan cargas negativas. ¿De acuerdo? El signo significa que le faltan cargas negativas. Por eso se carga de manera positiva. ¿Vale? Estamos. Entonces, el carbocatión es un ión o es un átomo de carbono que le falta un electrón. Eso, ya está. En sus orbitales. Y al faltarle un electrón, se carga de manera positiva. ¿Y por qué pierde el electrón? Pues porque llegaron otros grupos que se fueron cargando ese electrón. Y ya está. Esta es la base química de esto del famoso carbocatión. O sea, esto se forma por reacción con carbocationes. ¿De acuerdo? Y aquí aparecen dos palabras. ¿Alguna duda de lo que es un carbocatión? ¿Les quedó claro? Yo a veces he visto de hacer preguntas a la computadora pensando que hay humanos por detrás. Está un poco complicado. Aparece otra palabra más que es carbanión. Carbocatión. Les expliqué esto con el carbocatión y pues hay una palabra más que se asocia al carbanión. ¿De acuerdo? Cuando me refiero al carbocatión. ¿Qué es correcto decir? ¿Carga positiva o densidad de carga positiva? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué es correcto decir? Porque les he hablado formalmente, ¿no es cierto? De la densidad de carga y la carga. Ajá. ¿Qué es lo correcto decir en el caso de los carbocationes? En el caso de los carbocationes es correcto decir carga positiva. ¿Por qué tiene carga positiva? Porque le falta completamente un electrón. No es que los electrones se distribuyeron de manera diferente por efecto de la electronegatividad para llegar a decirle que tienes densidad de carga positiva. Las densidades de carga se dan cuando en tu molécula y pues esa electronegatividad entre los átomos que forman el enlace es superior a la de un átomo con otro. Por tanto, los electrones del enlace, sin perderlos, se mueven hacia el más electronegativo, dejándole a este átomo con densidad de carga positiva y este tiene densidad de carga negativa. O sea, aquí no estamos sacando, cuando hablamos de densidad de carga, chicos, no estamos sacando los electrones de los orbitales. ¡Carajo! No estamos sacando los electrones de los orbitales. Lo que estamos haciendo es desplazando los electrones hacia los núcleos más electronegativos. Formalmente, los carbocationes deben tener carga positiva. ¿Por qué? Porque aquí sí, literalmente se perdió un eléctrico. ¿De acuerdo? Si tienes una carga positiva, estos son maestros, o sea, son periten dulce para ser atacados. Y aquí está mal escrita la diapositiva, ¿verdad? ¿No? Dice, atacados por nucleófilos. Es común en los exámenes, ¿no es cierto? Que se les pone, ¿qué es lo que ataca? Un nucleófilo sobre un carbocatión se da, y son atacados. Y vienen propios que la diapositiva dice, atacados, y esa respuesta, el atacados no viene en la prueba, y por eso respondí otra cosa, yo. Aquí lo que les estoy diciendo es que falta, falta una letra, ¿no? Que no te estudies de las diapos, que la única fuente para estudiar textos son los libros. Las diapos es el resumen del resumen del resumen, súper resumido, del que resumió, y de ahí yo lo traje acá a la gracia. Bien, como dice mi dibujito, tienes, dependiendo, ¿no es cierto?, del átomo de carbono, dependiendo del átomo de carbono, pues, pues, tienes, debes tener, como es esto, en carbocationes primarios, secundarios, y terciarios, depende, uy, caramba, depende a cuántos átomos de carbono está unido tu carbocatión, ¿no? pues, evidentemente, pues, la carga de cada uno de ellos, es decir, cuánto le duele a este, o sea, son palabras súper informales, cuánto se afecta el átomo de carbono, al perder el electrón, pues, va subiendo, ¿no? a este de aquí, al que es chiquitito, no me importa nada, esto es más o menos, más o menos cuánto, compáralo con el efecto que tienes, en las rupturas amorosas, conforme pasa la edad, mientras más viejo eres, dices, ya, acabé, pero en cambio, si es que eres, al revés, claro, no, si es que eres más joven, dices, no, pues, no es mi primer amor, y lloras tres días, ¿no? y haces luto cuatro años, ya me va pasando el tiempo, y dices, no, pues bueno, ya se acabó, chao, ¿no? ¿por qué son atacados por nucleófilos? creo que la palabra es obvia, totalmente, porque sus nucleófilos se ven electrones, y a este le falta, porque a este le quitaron, ¿no? Perfecto, ¿sí? Entonces, este es del carbocatión, ahora hablemos, muchachos, queridos muchachos, del carvanión, ¿de acuerdo? es esto del carvanión, esto lo podemos ver, la misma cosa anterior, ¿no? Esta configuración electrónica del átomo de carbono, es la configuración electrónica, ¿cómo le podríamos llamar? Académica teórica, ¿ya? Perfecto, genial, ¿sí? Pero vamos, ¿cómo es esto? a pensar, ¿verdad? Que en ese orbital, si le ves, tienes electrones, pero que estos no se han combinado, para hablar de un carvanión, ¿no es cierto? Mira, la de, la carga de este carvanión, es que, en ese orbital, si le ves, te acuerdas que aquí debería haber otro orbital así, del átomo de carbono, para ser coherentes con las figuras de aquí, si le ves que en cada enlace, tienes, pues, esa bolita, ¿no? Todo esto es del orbital así, Te acuerdas del orbital Px, pero debe haber dos bolitas, dos, dos electrones, en fin, ¿no? Esto de aquí, falta dibujar el otro cachito de acá, o puede ser el S, pero bueno, básicamente siempre es en dos Pz, ¿no? Entonces, estás en presencia de un carvanión, cuando, pues, este de aquí, que los tienes apareados, que ves que tienes dos electrones apareados ahí, ¿no es cierto? Pero que no están formando parte de un enlace, ahí esto se carga de manera negativa, ¿de acuerdo? Porque la idea de tener los electrones, fíjate, estos tres electrones de aquí, es que estos electrones te formen enlace, en que se enlacen con otro elemento, porque tener los electrones, digamos, vagos, sin que estén enlazados, chuta, no sé, es bueno por toda la diversidad de reacciones que han tenido las moléculas, pero, no está tan bien, o sea, está bien, pero lo ideal es que esto esté emparejado, es por eso que, en mi diapositiva, te lo he puesto en color moradito, ¿no? Es donde tienes electrones libres no combinados, eso es lo que tienes del carbónio, ¿vale? Lo mismo que antes, la misma, la misma reflexión, ¿verdad? Este tiene una carga negativa como tal, la densidad de carga, te podría decir de que, pues, en global, fíjate que hasta la nomenclatura es distinta, ¿no? En global, la molécula tiene una carga negativa, ¿por qué? Pese a que estos no están formando parte de un enlace, están ahí, que son los libres no combinados, ¿de acuerdo? Y una cosa que es interesante es que esto del carbáneo, te puede dar distintas isomerías, por la orientación en la que tienes, recuerda de que este orbital es así, ¿no? Está acá abajo así, y está asado y cocinado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si se da la vuelta a la molécula? Si gira la orientación de los sustituyentes, o la orientación del orbital, ¿verdad? Los tienes hacia arriba, si es que esta molécula llega a reaccionar, que es lo que va a suceder, cuando haces este tipo de polimerizaciones, puedes tener distintos isómeros, puedes tener distintos isómeros, ¿de acuerdo? Tanto carbocatión como los carbaniones, tienen carga, no, densidad de carga, ¿estamos? ¿Sí? ¿La definición? Pues perfecto. Entonces, en esta parte es lo que nosotros podemos definir, algo conocido como polimerización cationica. Entonces significa que por ahí tenemos un, un carbocatión que está, que está moviéndose por ahí. Al igual que en la polimerización por radicales libres, que ya lo hablamos en las anteriores clases, al igual que esa polimerización, pues aquí también tienes varios pasos, ¿no? El paso de iniciación, el paso de propagación, y después veremos el paso de terminación, ¿no? Vale. Entonces, claro, es obvio, ¿no es cierto? Así como en la, en la, en la primera polimerización necesitábamos empezar el relajo creándonos de un radical libre, que ya les conté también esto, todo funciona, lo mismo pasa en esta, en esta, en esta, llamémosle así, en polimerización, tenemos que buscar el que nos metabulla, ¿no? El que nos metabulla. Entonces, si tú eres observador, en este ejemplo, ¿no es cierto? Tengo el trifluoruro de boro, ¿sí? Y los electrones libres no combinados del agua, vienen acá al átomo de boro. Miras, profe, ¿y por qué pasa eso? ¿Cómo sabe que ahí está el boro? O sea, esto está, pero a ver, ¿cómo se entera? Es fácil, ¿no? El boro, pues, tiene diferente electrones de actividad que el flúor, fíjate, trifluoruro de boro, o sea, justo le combinaron con el que tiene mayor electrones de actividad. Entonces, por más chiquitito que sea esta carga, aquí sí digo densidad de carga positiva. ¿Por qué es densidad, profe, y no carga? Te lo expliqué antes. En las densidades de carga no tienes alteración en la molécula, sino que por efecto de la electrones de actividad, los electrones están más cercanos a los núcleos, los elementos electronegativos. Entonces, ¿qué es esta agua? El agua, fíjate, el agua, la que me, no, pues, la que viene a meter la bulla aquí es del agua, loco. Con esos electrones libres no combinados, el que hace relajo, pucha, para que veas. Es lo que te decía. Siempre, en toda fiesta, ahí no te bullas. El que te va a hacer relajo, el que estás bailando, tú tranquilamente, o sea, siempre. Y aquí es del agua, fíjate con lo noble que es del agua. Pero bueno, el boro también tiene muchos orbitales vacíos, muchos, muchos, muchos. Y tú, bueno, no tiene tantos, porque también es un, es un SP el boro, pues tiene, más que orbitales, tiene espacios vacíos en los orbitales. ¿Qué tiene? Eso es más correcto decirlo. Entonces, aquí no hay problema, aquí compartimos entre todos. Entonces, fíjate que se forma un cuarto enlace aquí, aparente. Es un cuarto enlace aparente, porque quien está poniendo todo el condumio para esos, para hacer ese enlace, es el agua, ¿no? Fíjate que el agua tiene dos electrones, ¿te ven acá? Entonces, se forma como un cierto enlace aparente, el agua se carga de manera positiva por la ausencia del electrón. ¿De acuerdo? Que le puso al boro, aquí ya se nos formó el carbocatión, fíjate. Bueno, es que, profe, ¿cómo le llama carbocatión? Si es que no está el carbono. Ya, es verdad, oxicatión, llamémosle entonces, ¿no? Pero es el mismo principio de que te quería hacer, que te acuerdes, de que los carbocationes se salen, o sea, se pierde ese electrón. Vale. Y, claro, pues, se forma este cierto enlace aparente, el oxígeno se nos carga de manera positiva, pero, aquí viene el monómero, ¿no es cierto? Que dice, ah, que te faltan electrones, pero si tenías, y vos estás regalando esa, no, pues, ¿qué te pasó? No, bueno, aquí, bueno, dialogarán entre el doble enlace del agua cuando sea su tiempo, ¿no es cierto? Y, pues, es este que tiene electrones de habilidad de surgir, ¡oh, qué raro! Es un doble enlace, viene acá. Entonces, fíjate lo que sucede. Lo siento, si caes en cuenta, este enlacecito de aquí, ¿no es cierto? Como a este le están faltando los electrones, ve, chuta, algo está súper mal aquí, viene el electrón acá, tric, ¿sí? Y mira, ¿qué es lo que le pasa al isobutileno? Este átomo de carbono, si le cachas, mira, tiene uno, dos, y aquí tiene uno y dos, ¿de dónde saca este? de este hidrógeno de acá, porque le dice, oye, yo te doy el electrón, vos dame el hidrógeno, ¡pum, pum! tengo un electrón más acá, ¿no es cierto? Y fíjate, este otro átomo de carbono, se nos formó el carbocatión, por la distribución de los electrones que se da, pero ya la cadena está iniciada, ¿sí? A este átomo de carbono de aquí, es lo mismo, que te ponía yo aquí, en este, si le ves, este, este ejemplito del carbocatión, tienes los tres enlaces sólidos, y en el orbital solo tienes una pepita, ¿no? Pero que está acá, así mira, esta pepita que te dibujé aquí, por ese movimiento que hizo el agua sobre el boro, ya tienes la cadena iniciada, ¿no? Y el agua, pues bueno, ya se quedó el OH ahí, feliz con el boro, con su carga negativa, ¿no? Aquí somos felices todos, y ya está, el instante que se te forma este carbocatión, ¡genial! ¿ok? Aquí lo tenemos, espectacular, carbocatión terciario, más estable, menos energía, ¿no? De acuerdo a esto de acá, te acuerdo que te decía, este está, ¿por qué está escrito en izquierda, profe? Está como más estable, ¿sí? Menos energía, sí, pero está como más estable, mientras que al que no le importa nada con las noñas, este de acá, pues es menos, es menos estable, pero muchísimo más energía, ¿no? Es tal cual, esto de la estabilidad, yo siempre, yo me aprendí así, cuando estaba estudiando química orgánica en la facultad, así le aprendí a yo estos órdenes de estabilidad, trataba de compararlo con la, con la vida amorosa, y así me lo entendía. En fin, entonces ya de aquí, una vez iniciada la cadena, ven, papelito todo de una, ¿por qué? Porque tienes el carbocatión terciario que va a estar estable bastante tiempo, y otra vez este, ve, oye, y otra, ¡ay, chévere, te me acuerdas! Ven para acá, y se va sumando la cadena, 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 ¿sí? Contemos átomos, vamos a ver, de este del polímero, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, veamos cuántos átomos tenía aquí, uno, dos, tres, cuatro, ¡uh! Hidrógenos, tres y tres son seis, seis y dos son ocho, ajá, tres y tres son seis, seis y dos son ocho, chuta, profe, ¿qué pasó? No se suponía que aquí yo debía, no tener los mismos, elementos, elementos del átomo, o sea, los mismos, ¿dónde se pierde la molécula chiquita, profe? Pero, ¿de qué me está contando? ¿No es cierto? Digo, la molécula chiquita se pierde cuando hay reacción entre dos grupos, dos grupos funcionales diferentes, ¿no? Lo que quiero que te estoy contando es, fíjate, gracias a los carbocationes, tan chéveres que hemos hablado, también puedes tener polímeros, ¿no es cierto? Fíjate, que parezcan, que salieron por, polimerización por radicales libres, ¿no? Pero, no hay idea de que le caches, de que tienes, pues, por carbocationes, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí tienes tu polímero, ¿vale? Este también sería un polímero, de chain growth, pero por vía de carbocationes, ¿vale? Son polímeros de crecimiento, pero por, por, eh, vía de carbocationes, no necesariamente la vía de los radicales libres, que es la que habíamos estudiado, ¿no? Ah, aquí les pongo, ¿cómo es esto? Eh, otros buenos monómeros para polimerización cationica, es decir, de que tengas, de que tengas ahí chévere la, ¿no es cierto? la, para, para que te funcione, entonces, fíjate, la cadena de crecimiento, el monómero es el estireno, que es el vinilbenzeno, ¿sí? Y aquí está el, es que es un carbocation terciario, es una estabilidad fabulosa, ¿no? En cambio, si tienes, el isobutileno también está bastante bueno esto para hacer el polímero, porque tienes un carbocation terciario, ¿sí? Monómeros malos para, para la, la polimerización cationica, el etileno solito, ¿no es cierto? Usted iba mejor por radicales libres, para sacar el PED, ¿no es cierto? Este carbocation primario es malo, malo, este está mal, ¿por qué? Porque es poco estable, ¿de acuerdo? Y eso acuérdate, cuando eres joven, eres poco estable, cuando eres adulto, eres más estable, ¿no? o cuánta importancia le das a la relación cuando terminas, chuta, eres joven y ya te quieres cortar la vena, ¿no? Pero ya llegas a cierta, y dices, bueno, ya mejor, te fuiste, ¿no? Etcétera, bien. Y este también, fíjate, este es un secundario, si le ves, ¿no es cierto? Este es un carbocation secundario, malo, malo, pues, no está tan malo, pero siempre es mejor un carbocation terciario, ¿vale? Siempre es mucho mejor, más potente, ¿de acuerdo? Y ahora vamos en lo que son las polimerizaciones aniónicas, ¿sí? Que es con los carbariones, ¿vale? Por el otro lado, o sea, aquel que tiene electrones para dar y regalar. Entonces, fíjate, aquí el que pone el relajo es el butilitio, ¿qué compuesto es el famoso butilitio? ¿Se acuerdan de esto? Estos son súper famosos, de la orgánica 1, a mí me encantaba cuando hablaban del butilitio, ¿qué tipo de compuestos son estos que llevan metales en la configuración? ¿Organos metálicos? Bien, gran respuesta, órganos metálicos, estos son geniales, ¿no es cierto? Estos son no geniales, lo siguiente, para tener esas densidades diferentes de cargas electrónicas, o sea, cuando se me, Grignard, cuando investigó sobre esto, nos dejó en la química orgánica un regalo, pero, pero vamos, qué regalazo que nos dio Grignard, en fin, entonces, es claro, densidad de carga negativa, densidad de carga positiva, aquí, tienes muchos electrones, ¿no es cierto? Pues, está como, movida la densidad de carga de este, ¿verdad? Y viene el ataque, traca, ¿de acuerdo? El instante en que incluyes un nuevo átomo por aquí, de ley te va a cambiar la isomería, ¿verdad? Porque pasas de una sp2 a una sp3, ¿sí? Ya se te unió el litio, el litio quedó, se te unió el butilo ahí, el litio quedó por ahí, pero por ese efecto, de moverse y atacar, este átomo de carbono, pues, como que tiene un electrón más, o sea, por eso es la carga realmente negativa, como tal, ¿no? Entonces, ya está, tú ves, se te formó aquí el carbanión, que lo tienes ahí formado, ¿verdad? y pues, y le va a buscar siempre al, a este carbono de aquí, no es cierto, que es el como más expuesto, digamos así, ¿sí? El que tiene esa densidad de carga, que le, densidad de carga positiva, y pruco, le ataca y se va uniendo, miren, listo, ¿verdad? Cuando tú ves el polímero, cuentas átomos y dices, carbonos, uno, dos, tres, en el monómero, uno, dos, tres, hidrógenos, uno, dos, tres, cuatro, no, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, un nitrógeno, un nitrógeno, poliacrilo, nitrilo, y ahí lo tienes, eh, profe, y esto, no que se debe perder la molécula, no, porque son, no son dos grupos orgánicos iguales, o sea, no hay dos grupos orgánicos de extender genital, sino que, la explicación es, puedo realizar una polimerización, eh, parecida de crecimiento de cadena, a la que se obtiene por radicales libres con carbocationes, y con carboniones, la respuesta es, señor, sí, señor, ¿vale? recuerdas que te decía, el esto de tener, a los diapos hacia atrás, para que te acuerdes, te acuerdes que te decía, oye, qué lindo esto, ¿no es cierto? qué bonito, porque puedo tener distintas isomerías, ¿verdad? distintas orientaciones en el espacio, ¿vale? y si tengo distintas orientaciones en el espacio, pues, eh, voy a poder tener cualquier tipo de polímeros, ¿de acuerdo? o sea, eh, como es esto, eh, podría yo orientar, a obtener distintos tipos de polímeros, ¿vale? y eso es lo que, pues, deberíamos estudiar aquí, y cuando hablamos de polimerización, de polímeros estereos regulares, el ultra famoso catalizador de los dos super maestros, premios nobeles, etcétera, catalizador de Siglinata, ¿sí? catalizador de Siglinata, gracias al catalizador de Siglinata, es lo que nosotros podemos tener, polímeros estereo regulares, o polímeros atácticos, o polímeros isotácticos, sindiotácticos, y dice, ay, profe, ya me, ahora sí, ahora sí me la puso complicada, ya me metió más palabras, sí, ya te metí las palabras, en algún instante, de las clases de polímeros, te debí haber dicho, verás, lo que nosotros vemos de los polímeros, es básicamente el resultado final, es decir, yo cojo esta tapa de esta cremita, que tenía aquí en la, que tenía aquí en el escritorio, ¿sí? y digo, esto es plástico, yo le llamo a todo plástico, 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 cojo, cojo, fíjate, la tapa de mi, de mi coche, cojo mi otra botella, y digo, esto es plástico también, profe, ¿no es cierto? porque está duro, y si se le caliento, se deforma, cojo la bolsita, de los pañuelos, digo, esto también es plástico, sí, porque si le quemo, y es plástico, ¿no es cierto? que es como plástico, todo lo que veo alrededor, y le quiero llamar polímero, es plástico, plástico, o sea, todo es plástico, si cojo en la, la, aquí en mis audífonos, digo, esto es de plástico también, pero claro, un químico dice, no, pero por Dios, ¿qué pasa? no es igual esta molécula de aquí, del audífono, que la molécula de la tapa de acá, de la, de la, de la crema, que la molécula de aquí, de esta de aquí, ¿no es cierto? o sea, puede ser la misma, pero puede ser que no, entonces, para tener eso de los polímeros, ¿no es cierto? y que cada carbono se convierta en un centro, un estereocentro, ¿verdad? Necesitamos hablar de propiedades, necesitamos definir cómo se van a unir entre sí los monómeros para llegar al polímero, decidir, necesitamos definir qué monómeros se juntan entre sí, no va a ser igual, ¿no es cierto? un, un polímero que, pues tenga todos los sustituyentes encima, que lo que tiene todos los sustituyentes abajo, y eso nosotros, como químicos, orgánicos, trabajando, ¿verdad? en la industria de los polímeros, pues, lo podemos definir, decidir, cuando, cuando llegue el momento dentro de nuestro lector, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esta gráfica, no? Bueno, sigla en nata le pongo ahí, porque esto estudiamos como más a profundidad, ¿no? Y telepresente, es por eso que en el aula virtual, en los videos complementarios que les puse, hay videos de sigla en nata, porque estos son, una genialidad, o sea, gracias a ellos es lo que tienes chancletas, loco, así de sencillo. Bueno, recuerda la imagen anterior, que viene por aquí, ¿no es cierto? Este que es del metegulla, se forma aquí el carbocatión, o el carbanión, y es primario, secundario y terciario, y queda, este es el que causa, la, el efecto de iniciación para los tolemólecos, acuérdate de eso, ¿no? Entonces, si tú le ves, este carbono de aquí, por tener el living, group que tienes acá, pues puede ser secundario o terciario, y eso está bastante bueno. Entonces, en cada una de las, polimerizaciones de este señor, polimerizaciones me estoy refiriendo a las, veces que se va uniendo con otro monómero, ¿sí? Puedes tener la posibilidad de que este de aquí sea, otro, un centro, de estereo regularidad, o este de aquí, o este de aquí, todo depende, qué orientación van teniendo los living groups. Una vez que se ha formado, el polímero. No va a ser igual, un polímero que, que le tengamos así, ¿no es cierto? Todos los living groups abajo, a otro polímero, que yo tenga aquí así, y tenga un living group aquí, que tenga, ah, acá no, que tenga otro living group acá, o que tenga así. Si le ves que va como escalonadito, las L's. La propiedad química de este polímero de aquí, es totalmente distinta, que la propiedad química de este polímero de acá. ¿De acuerdo? Es por eso que en los films para los alimentos, si alguna vez lo has visto, ¿no es cierto? Ahora te vas a comprar una carne en algún supermercado, y te venden la bandejita de poliestireno, de espuma flex, ¿verdad? cubierta con una lámina así, y dices, lámina de plástico. Sí, lámina de plástico, pero, esa lámina es porosa para ciertos gases, y no deja pasar otros. Esa lámina, pues, cuando empacaron ese alimento así, pues, contiene el CO2, evita que el CO2 se pierda en mucho, mucho tiempo, distinta difusividad, pero no permite que ingrese el oxígeno a tu alimento. Ese simple plástico. Y dices, chuta profe, ¿y cómo llegan a eso? Química, química y reactores, ¿no? Y bueno, ahí es donde aparecen más nombres de polímeros, ¿sí? Que depende en dónde están los living groups. Estos son los living groups que te ponía antes en la moleculita, ¿no? ¿Sí? Carajo. Entonces, esto de la estereoregularidad de los polímeros, y esto solo lo puedes conseguir cuando tienes reacciones con carbocaternos o carvaniones, ¿de acuerdo? Por eso aparece aquí. Es ahí lo que te clasifican, ¿no es cierto? Los polímeros en polímero atáctico, es decir, esos estereocentros, esta posición del living group, está en, como te da la gana. Es decir, arriba, abajo, unos tres más adelante, arriba, cuatro más adelante, abajo, eso es un relajo. Total, es un atáctico. Por eso te pongo estereocentros random. Este es el atáctico. Acá abajo estaría un ejemplo de un atáctico, ¿no? Mientras que un polímero isotáctico es aquel que los estereocentros están, uno arriba, otro abajo. O, no, isotácticos están todos, o están arriba, o están abajo. Este sería un isotáctico, fíjate. Y un polímero simbiotáctico es donde tienes, pues, alternados, ¿no? Uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo. ¿De acuerdo? Y dices, profe, pero esto realmente es importante. Claro, es súper importante. ¿Por qué? Porque tienes distintas propiedades físicas. Puede ser que tengas el mismo polímero. ¿No es cierto? Puede ser de que este plástico que tú ves aquí en mi botella, sea exactamente el mismo plástico. Es decir, tenga el mismo monómero, que la lámina con la que está empacada la carne ya en la red. Pero lo único que cambió es que al uno le hiciste atáctico y al otro le hiciste sindiotáctico. Y te cambia tanto las propiedades, profe. Pucha, no, no tanto. Lo siguiente, muchachos, o sea, es increíble. Entonces, claro, ¿cómo logras ir orientando los living groups? Uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo. O todos arriba, o todos abajo, o haz lo que te dé la gana, ¿no es cierto? Gracias a lo que es el catalizador de los buenos amigos que le contaba antes, ¿verdad? Pues, de siglo y nada. ¿Sí? esto fue interesante, pero por supuesto, esto no solo es interesante, es lo siguiente, ¿de acuerdo? Todo lo que eran radicales libres, eran los polímeros hasta 1950, ¿vale? aparece, si tú pones ahí una cronología, ¿no es cierto? Pues, de la, de la, de la industria de los polímeros, voy a ponerme un poquito de esta, este gel, no sé, no sé por qué, pero me dio ganas de sentir el gel en la mano, ya, el gel este ya. Hasta 1950, todos eran polímeros por radicales libres, entonces tú dime, ¿y cuántos polímeros había, trofe, en 1950? De los 10.000 que hay ahora, capaz que había cuatro. Llega la década de 1950, la posguerra, Segunda Guerra Mundial, Cielo y Vinata hace sus investigaciones en el laboratorio, y gracias a este trietil aluminio, más del tetracloruro y del titanio, tienes los polímeros estereoregulares, o atácticos, isotácticos, sintiotácticos, y la industria de los plásticos despegó. Así, se fue porque puedes tener, pucha, es locura, es decir, ya le diste al químico la herramienta precisa, en lo que es, en polimerización por radicales libres es B, mezclo A con B, y ustedes moléculas de jazmías, hagan lo que les dé la gana, y a ver, ¿qué es lo que sacan? Y dicen, oh, me salió un plástico, uh, sí, pero este está morfo, este tiene otra temperatura de transición vítrea, o sea, es dejar mucho al azar, una polimerización por radicales libres. Mientras que, hacer polimerización con el catalizador de Cielo y Vinata, buscarle el polímero que sea regular o no regular, ¿verdad? Estereo, regular a tácticos, sintotácticos, isotácticos, esas cosas, ¿no? Y decir, a ver, yo decirlo que todos vayan arriba, los living groups, o abajo, o a veces arriba, o a veces abajo, es darle el químico, la herramienta perfecta para que arme su propio Lego, ¿sí? Y no, pues ahí reventó el mundo, reventó el mundo, por eso lo que tienen el premio Nobel, los amigos estos de Cielo y Vinata, o sea, te vuelves loco, o sea, es, es todo lo que tienes ahora, es todo lo que tienes ahora, de los plásticos en los lentes de fotografía, todo, todo lo que tú ves así en polímeros, los chalecos antibalas, cascos, y eso es gracias a los polímeros de crecimiento, para la, para el laboratorio, ah, ojo, eso no quiere decir que todavía, no se estén utilizando polimerizaciones de chain growth, de crecimiento de cadena, por lo que les digo, es capaz que muy poquitas, capaz que más, ya se prefiere, en polimerizaciones, todo por carbocatones o carbaniones, es, es menos energía, ¿no?, es menos energía activarle a los monómeros, así. ¿Quién tiene la, 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 la daria prendida en primera clase? les agradezco por su, por su parar volado, lo que pasa es que es buena música, y ya está, sí, porque esto, viene la explicación de cómo funciona el, el catalizador de Siler y Nata, y para eso pues necesitan tener la cabeza como más libre, ¿no? hoy sí ya les he dado, les he dado, de todo, 20 minutos de elecciones, vacunas, y etcétera, y después, uy, casi una hora de clases. Bien, dudas, preguntas, inquietudes de esta parte, chicos, de lo que son los polímeros de crecimiento, formación de carbocatión, formación de carbanión, ¿qué dice don Jorge David Andrade? ¿Cómo le va? Disculpe una pregunta, este, la utilización del, del catalizador de Siler y Nata, debe ser un poco más costoso, ¿verdad? Eh, no. ¿No? Poli, me dice, es más barato, por eso, porque gastas menos energía, pues, en cambio, por radicales libres, es un drama, porque tienes que gastarte 200 grados centígrados para que se te forme un radical libre, y ya cuando las moléculas son más complejas en tamaño, eh, pues, no es tan fácil activarles, o sea, hacer con radicales libres, está bien, así empezó la industria, definitivamente, pero, es muy, mucha energía lo que se gasta, y a veces los, los resultados de los radicales libres, es lo que las moléculas les dio la gana de hacer, no puedes controlar más que, tener la cantidad de monómero dentro, que la temperatura, que el catalizador, pero sí, el resultado final, de esa polimerización, es muy imperdecible, y más aún, si es que ya le quieres poner moléculas más complejas, ¿por qué? ¿Con qué ejemplo se habla de radicales libres? Con el ejemplo del etileno, que es dos átomos de carbono con hidrógeno, o sea, si, ahí no te importa mucho, cómo se está reaccionando el uno con el otro, ¿verdad? Porque igual, igual te va a dar, no tienes, no tienes otros grupos sobre los puntos, en los cuales va creciendo la cadena, en cambio, cuando ya tienes estas letras L, que los pongo yo en las diapositivas, claro, la cosa cambia, porque te dice, a ver, un ratito, yo no quiero que todas las L se vayan arriba, pero puedo definir que se vayan arriba, abajo, arriba, Sigler y Nata, el catalizador de Sigler y Nata, más la polimerización para tener estos estereos regulares, estos polímeros fue, ya te digo, es que es clarísimo la década, fíjate el año, 1950, antes de eso que tenías medias nylon y algo más, pero después de eso, el despegue de la industria de polímeros es brutal, más dudas, pueden utilizar el mente si es que quieren, me gustaría que la canción que pusieron, me den el nombre, porque me gusta esa canción, y ahorita no se me viene a la cabeza, se llama Escríbele para agregarle a mi Shazam, ya, más preguntas, gracias Jorge David, más preguntas, no, sí, tal vez, quiero contar una cosa que me sucedió el otro día, es, justamente yo había comprado un, un esfero de esos baratos que suelen vender, los que son de 25 centavos de esos, y me salió súper bueno ese esfero, pero, me dije, como está súper bueno y aparte barato, me voy a volver a comprar, pero eso otra vez, pero la próxima vez que me compré, en cambio, salió malo, entonces, yo creo que es, por, bueno, por control de calidad, obviamente, y, y también que el plástico, o sea, el plástico se sintió completamente, es completamente diferente, la textura, todo, eso es porque no tienen, eso es porque, los plásticos que hacen son atácticos, o sea, algunos son de, algunos pueden salir de mayor calidad, otros de menor calidad, sí. No, depende, depende de ver si es que es plástico virgen, o sea, no evito, o si es que es plástico reciclado, y cómo fue reciclada la molécula, también, 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 la aspereza del, del, te puede dar, qué sé yo, cambiaron de proveedor, el colorante, con el cual se impregnó esa molécula, ¿no? Pensé que te referías a la calidad del esfero, por la, la, la tinta y el color, ¿no? Puede decir que te salió súper bien el esfero, porque tenía una tinta súper linda, pero después, el esfero no rayaba, significa que estaba muy, mucho tiempo guardado, y se evaporó el solvente, ¿se acuerdan que eso lo hablamos de la, en la, en, cuando hablamos de colorantes? La calidad del polímero, ya te digo, nuestras manos nos engañan mucho, así a veces también como nos engañan, nos engañan los ojos y la nariz, y la lengua, o sea, tenemos una cierta umbral de percepción, pero para poder ver si es que es el mismo polímero, y esas cosas, toca hacerle las pruebas de, primero, lo que es temperatura de transición vítrea, porque los atácticos, indiotácticos, isotácticos, y todos estos tácticos, tienen distintas temperaturas de transición vítrea, como es esto de las pruebas de resistencia mecánica, para ver qué es lo que se formó, ¿no? Eso. Entonces, difícil, o esta calidad está, salvo de que sea ya evidente, o sea, ya se ve claramente si no lo hicieron bien, o no lo hicieron mal, pero por lo general, o no estruzaron bien, o estaban al final del proceso de extrusión, y por eso salió así medio raro, pero de ahí vele la calidad, y asociarle directamente al isiotáctico, indiotáctico, y esas vainas, ¿no? Dice, disculpen, que sobre las votaciones de la universidad, ¿habrá clases durante esa semana? Yo pensaría que sí, no hemos determinado, nada al contrario en el consejo electoral, no creo que no, no hemos sacado nada, pero es una, o sí creo que sacamos, creo que ese día no hay clase, claro, el día de las votaciones, creo que no hay clase, porque estamos todo en virtual, uy, ahorita no me acuerdo, pero lo voy a preguntar, cuando me llamen otra vez, lo preguntaré, gracias, porque ese día creo que pusimos que no había clase, Más dudas, más preguntas, inquietudes, frustraciones, cuestionamientos, somebody that I used to know, y ahí voy a decir, oye Siri, toca la canción, somebody that I used to know, son somebody that I used to know, featuring Kimbra, Kimbra de Gotia está sonando, si no hay más preguntas, me despido chicos, buena tarde, a ver,